Soy Fran Ausín, soy arquitecto y llevo 26 años trabajando en cooperación para el desarrollo. En el año 92 participé en el programa de jóvenes cooperantes, que fue como llegué a este ámbito de la cooperación. Era por un periodo de seis meses, a mí me tocó Nicaragua, tuve la suerte de que me tocara Nicaragua en aquel entonces. Y los seis meses que duraba el programa, por un desgraciado evento que sucedió en septiembre de aquel año, la agencia me contrató para hacerme cargo del proyecto de reconstrucción del tránsito después del maremoto que afectó toda la costa del Pacífico. Este hecho me cambió la vida, ya decidí quedarme y seguir toda mi carrera profesional en este ámbito, que me ha llevado a países como Ecuador, he estado en Paraguay, ahora en Perú. Y realmente yo creo que esta experiencia de vida realmente me ha hecho una persona mejor, que yo creo que es importante. Y es importante también tener una idea como más global del mundo y entender mejor las dificultades y las carencias de las personas. Y poder trabajar para solventar estas diferencias y estas brechas, yo creo que es importante.